Del 30 al 31 de agosto se llevará a cabo en esta ciudad el tercer simposio internacional de seguridad privada donde gobiernos y empresas podrán adquirir tecnología de punta para mejorar sus procesos de prevención y vigilancia. La alcaldesa de León, Ale Gutiérrez, destacó el gran esfuerzo que se viene realizando en la ciudad en conjunto con el sector privado para reforzar las medidas de seguridad pública y privada. En equipo es lo que da mejores resultados y hoy es el ejemplo. Hoy agradecemos que se están sumando al patrocinio, que ustedes nos van a ayudar a armar este simposio, ustedes van a colaborar también con el pago de donde será el simposio porque sabemos que terminamos ganando absolutamente todos. Estuve en el simposio pasado y la verdad que fue un éxito. Vimos a los mejores expositores de diferentes países, ya nos decía Aideri, de Estados Unidos, de Israel y de algunos países sudamericanos, que lo que vienen es a compartir las mejores prácticas que tienen en sus países, en sus municipios, en materia de seguridad. La primera edil dijo que solo con la suma de voluntades y esfuerzos es como se obtienen los mejores resultados y agradeció a la Cámara Representante de los Comerciantes por patrocinar el encuentro, que tendrá la asistencia de 500 visitantes de todo el país entre empresas de seguridad privada y secretarías de seguridad pública. La Canaco, por su parte, participará con 22 estantes en los que ofrecerá productos tecnológicos para la vigilancia de empresas, negocios, dependencias y ciudades. Habrá importantes ponencias con la participación de Israel, Estados Unidos y Colombia, países que tienen grandes avances en tecnologías para la seguridad, que es el tema central del simposio. Además, estarán presentes directivos de seguridad pública de Mérida, San Pedro Garza García y Querétaro. Ale Gutiérrez resaltó que la tecnología para vigilar avanza de manera exponencial. Es por ello que hay que aprovechar el evento para conocer lo más novedoso y adquirirlo. De acuerdo a la Dirección de Regulación de Seguridad Privada, el gobierno leonés ha revocado el contrato de una empresa por incumplimiento. Hoy día, hay 118 empresas regulares, mientras que en 2022 sumaban 120. Asimismo, se informó que al menos 30 personas que brindaban servicio como vigilantes se capacitaron para obtener el cargo de guardias de seguridad. El titular de Seguridad Municipal, Mario Bravo Arrona, dijo que en coordinación con las acciones y el compromiso de la alcaldesa, la corporación no dará ni un paso atrás en el combate a la delincuencia e inseguridad. Para Noti13, Gaby Bárcenas.